Hola buenas amigas y amigas del canal, os traigo la segunda parte del vídeo sobre joyas para estas navidades para que podáis regalar a vuestros seres más queridos de la tienda Orsa G-Worlds aquí os enseño una muestra de lo que vamos a tener la posibilidad de ver detenidamente anillos, collares, pendientes, son todas una preciosidad, son muy elegantes de plata, zirconia, vamos a tener un poco de todo pendientes en dorado, emplateado, el rosado que se lleva tanto y vamos a verlos uno a uno para que veáis los detalles que tienen y me los iré probando para que veáis lo bien que quedan lo primero que os voy a enseñar van a ser estos pendientes, yo me los he cogido en rosado que tienen la punta muy larga para podértelos meter y tienen en el lateral una piedrecita blanca, son magníficos, me encantan muy elegantes, yo me los he cogido color rosado pero tienes varios tonos de colores estos pendientes son largos, tienen 4 centímetros de largo y como veis tienen una forma un tanto extraña me gustan porque me gustan así los pendientes un poco raros y su precio son 3 euros con 61 céntimos 3 euros con 61 céntimos entonces podemos estar a la última con estos pendientes tan bonitos vamos con este anillo me encantan estos anillos que tienen diversas posiciones en el sentido de que la puedes abrir y cerrar para ajustarlo al dedo que más te venga bien yo me lo quiero poner en este que tengo más anchito y entonces veis que bonito queda son circonia, las piedras son de circonia chapado en plata de 925 este anillo tiene un precio de 4 euros con 30 céntimos y nos viene muy bien embalado en una bolsita y te trae también su bolsita para que lo podamos regalar mirad que detalle que bonito nos quedaría y esta tiene 3 capas de plata es una monada vamos con el siguiente anillo mirad que grosor tiene este anillo es enorme 7 milímetros de ancho y su precio es 4 euros con 87 céntimos lo pruebo para que veáis como queda es muy brillante no pesa nada parece que va a ser robusto pero luego no pesa y con los colores emplateados queda divino vamos a deslumbrar con estos anillos por otra parte tenemos el collar con el símbolo del infinito o un 8 acostado como lo queramos ver con su cadena de eslabones emplateado por atrás es muy sencillo y así nos combina con toda la ropa que nos la queramos poner tiene una longitud de 44 centímetros nos queda a media altura ahora veis como me queda y este collar tiene un precio de 4 euros con 31 céntimos 4 euros con 31 céntimos tiene unos precios maravillosos la verdad es que nos podemos permitir el lujo de arreglarnos en cualquier momento y estar tan monas con esta bisutería continuamos con estos pendientes de piedra negra me encanta la piedra negra son muy elegantes yo los he cogido en versión plata pero también los tenemos en varios colores y son pequeñitos y así pues bueno pues un día que quieres ir más discreta pues también te combinan genial con todo lo que te pongas lo mismo así con este look que tengo yo ahora como te puedes ir más sencillita y también combinar perfectamente los pendientes podéis ver que tienen la piedra con forma de rombos chiquititos son preciosos son súper elegantes por aquí se abrochan y estos pendientes tienen un precio de 3 euros con 92 céntimos genial para cualquier bolsillo 3 euros con 92 céntimos nos llegan sobre 5 o 6 días nos ha llegado a nosotros el pedido y la verdad es que vienen muy bien envueltos los pendientes nos han llegado sin gastos de envío y entonces su precio es el que yo os marco el que marcan en la página vamos continuamos con este anillo fijaos que raro es es muy extraño tiene una forma pues un tanto asimétrica y lo puedes cerrar yo lo he cerrado incluso un poquito porque no me encajaba bien es de la talla 6 y es un tanto pequeño entonces yo en mi dedo pequeño veis si que me cabe para cogeros la talla lo mejor es coger un metro y mediros la circunferencia del dedo ahí viene en la página unas indicaciones unos cuadros donde veréis cual es la talla que os viene mejor para el dedo que queráis poneros si la talla 6 la talla 7 8 yo normalmente tengo los dedos finos y largos y a mi me viene bien una talla 7 8 según que dedos lo coláis pone esta es una talla 6 que me viene más bien pequeño y entonces solo me viene bien para el pequeño aquí me vendría la talla 7 y aquí me cogería la talla 8 os lo digo más o menos para que os hagáis una idea de como son las tallas bueno pues este anillo es muy chulo la verdad que es muy chulo tiene sus brillantes chiquititos le da un tono elegante le da un tono bonito y con el plateado son preciosos vamos a deslumbrar me encanta este luego por otra parte también tenemos estos pendientes fijaos que monería yo los he cogido en rosa en rosado y tiene piedras chiquititas de circonia como si fuera labrado son preciosísimos tienen un precio de 4 euros con 40 céntimos y el broche es de click como podéis ver quedan monísimos elegantes y os enseño como me quedan puestos os voy a enseñar este anillo tan elegante mirad que preciosidad tiene una piedra central blanca y muchas piedrecitas alrededor que van a brillar le dan un toque muy muy bonito muy elegante como veréis es sencillo y a la vez es muy muy brillante la piedra la hay en varios colores con forma de diamante este anillo este anillo tiene un precio de 4 euros con 0,03 céntimos 4 euros y podemos estar tan bellas con estas joyas de la tienda Orsa si os fijáis tenemos el collar y la pulsera a juego de la misma del mismo dibujo de el infinito yo le digo el infinito me encanta es muy elegante y por 4 euros con 4 céntimos tenemos esta pulsera que nos va a destacar un montón por 8 euros y poco nos hacemos el conjunto fijaos que regalos podemos hacer tan estupendos a nuestros seres queridos este collar mirad que collar tengo parece poca cosa la verdad es un puntito que luego con una cuando ponemos una ropa de pues no sé palabra de honor o alguna camiseta así con escote nos va a quedar el punto un puntito ahí brillante que es muy agradecido vais a ver como queda y por 4 euros con 68 céntimos tenemos este collar con cadena de eslabones y una altura de 45 centímetros el puntito es de plata de 925 plata auténtica vamos con este collar mirad la cadena que preciosidad brilla muchísimo es una cadena fina pero le da un toque espectacular tiene una banda recta que lo hace diferente a los demás y su precio es de 5 euros con 24 céntimos chapado en plata está genial vais a ver como me queda y la verdad que yo cuando lo vi la primera vez que lo vi me llamó mucho la atención porque lo vi diferente y a mi me gusta me gusta que sea que rompa un poco con la estética del típico collar o bueno si te pones una palabra de honor pues que diga algo el collar también que diga algo y este al ser pequeñito pasa desapercibido pero luego te da el toque ese de elegante por otra parte tenemos estos pendientes que le hacen la estrella de nieve le hacen como la estrella de nieve el dibujo de la estrella de nieve con la piedra central de circonita son muy muy bonitos fijaos que que detalle como destacan y sus precios son de 4 euros con 23 céntimos chapados en plata tienen muy buen acabado estos pendientes tan brillantes nos vienen bien con cualquier ropa que nos pongamos a diario nos van a dar a iluminar la cara a lo mejor aquí no dicen nada pero luego pues estos quedan muy muy bonitos y aquí tengo estos pendientes mirad que raros son uno de cada manera cuando los vi al principio pensaban que estaba roto pero no son así son así y si le damos la vuelta podéis ver que tienen ese apéndice para que te sujete la oreja cuando te lo pongas y te lo puedas poner hacia arriba te sujeta la oreja ahora os vais a ver cómo quedan son muy muy bonitos todo de piedrecitas simulando un rayo y su precio son 4 euros con 77 céntimos los pondríamos los dos y se vería uno un rayito más largo y otro un poquito más chico pero luego quedan pues muy casual quedan muy bien se ve para la gente que quiere así romper un poco con la onda y no estar tan siempre tan igual y aquí tenemos estos pendientes que son larguitos estas cadenitas que cuelgan me encantan quedan muy muy elegantes hacen el dibujo de una mariposa entonces pues te queda así un poco un toque infantil me encanta la mariposa y estos tienen un precio de 3 euros con 54 céntimos habéis visto que tienen en el cuerpo de la mariposa están tallados tallados con su cadenita me encantan te lo puedes poner con cualquier vaquero cualquier chaqueta vamos con este anillo que es un tanto curioso porque tienes la versión hombre y la versión mujer del anillo esta es la versión mujer y la versión hombre trae una piedrecita pues súper discreta y así tenéis los dos el conjunto quedan muy bonitos muy elegantes por 3 euros con 71 céntimos son unos precios muy buenos y como te vienen con tu bolsita pues los podemos regalar y quedamos genial si os gustan las cosas diferentes aquí tenéis estos pendientes que son muy largos los voy a poner así largos para que veáis como serían y tienen varias formas de ponerse le quitamos la perla y lo podemos poner con la perla hacia atrás aquí iría la orejita y nos cuelga con la cadena y la lágrima final son súper elegantes me encantan los pendientes largos otra versión es ponerte la perla por delante y te los abrocharías de hacia atrás y te quedarían así colgantes también o la versión que trae la página que te los pones como a dos alturas como si por ejemplo tu oreja fuera este entonces los tienes a dos alturas no me digáis que no son una monada tienen varias formas de de colocarse estos pendientes tienen un precio de dos euros con cincuenta y cinco por otra parte aquí tengo unos pendientes de lazo parece o simulan un lazo y tenemos varios colores en la página tenemos varios colores a elegir sus precios son de dos euros con sesenta y nueve céntimos tienen una circónita negra y luego unas piedras también brillantes que lo hacen pues muy elegante pues visten la verdad que visten el pendiente cierre de clip y vamos estas vestidas ya con el pendiente para rematar tenemos estos pendientes de aro yo los he cogido rosados porque ahora se lleva tanto este color y fijaros tiene una una banda de piedras de circonitas son una maravilla nos van a dar mucha luminosidad a la cara y creo que son un acierto me gustan mucho los pendientes de aro y veréis que por 13 euros con 72 céntimos lo bien que vamos a estar son bien anchos a mi me gustan así de vez en cuando que quieras que se te vean bien iluminada la cara vais a ver como quedan de genial estos pendientes mirad en un momento me los pongo y veis favorecen muchísimo y ahora os voy a enseñar este collar de corazón es una monada con su piedra central de circonita y las piedras chiquititas lo hacen muy elegante y con su cadena de eslabones rizada a modo de de tirabuzón fijaos que brillo tiene la cadena queda muy bonita estupendo para regalar 3 euros con 88 céntimos que tendremos este estupendo collar y para finalizar tenemos este collar con forma de gato tiene varios colores lo tenías en púrpura yo lo he cogido en blanco que siempre pues tiene muchas más combinaciones y su cadena es también rizada queda genial su precio es de 3 euros con 88 céntimos y todos los collares tienen una altura sobre 44 45 centímetros es decir que quedan a media altura y por tanto nos viene bien con los escotes que nos pongamos bueno espero que os haya gustado esta muestra de bisutería que hemos traído de la marca Orsa como veis una amplia gama de detalles que podemos tener estas navidades con nuestros familiares más queridos y bueno si queréis ver más en la página tienen muchísima más variedad otros colores y yo os lo recomiendo la verdad la marca me ha gustado bastante y los diseños son muy muy bonitos espero que os haya gustado un saludo que os haya gustado